Instalarán paneles solares en 260 escuelas rurales. Sáenz firmó el convenio, también para la construcción de la nueva ruta oral embarcación, un puente sobre el río Bermejo y dos gasoductos. Esto significa más obras, por eso también vamos a tener más viviendas, más puentes, más rutas, más escuelas y vamos a ir dignificando nuestro querido pueblo salteño. Licitaron la construcción de 72 viviendas en Capital, Angastaco y El Carril. También obras de infraestructura en más de 400 lotes en Orán. Más de 700 tablets para vecinos de barrios populares de Tartagal y Salta Capital. Próximamente entregarán en otros municipios. Esto permite achicar esa brecha digital, permite brindar mayor igualdad. Orán, el IPB, convoca a vecinos a actualizar fichas y completar la inscripción. Construyen más de 100 casas que serán adjudicadas por sorteo. Hasta fin de año continúa la promo Bicentenario en Comercios. Cuotas sin interés y descuentos en diversos rubros.